Este 8 de junio, recuerden que nos vemos en Atizapán de Zaragoza. Vamos con IWL, con todo, porque ellos nos traen una guerra de empresas. Y más importante que nada, van a traer a Chica Babacha, la novia de Matanconio, Grace Mary. Vamos a ver si tiene lo que se necesita para lograr aguantar a la Hardcore Liga. No es cualquier reto, simplemente viene con la mejor de México. Así que vamos a ver qué pasa, porque en una lucha deathmatch, sin reglas, con todas las armas que se puedan, con todo lo que haya, show no mercy, Grace Mary, see you again.